Hola, buenas tardes. Vamos con el análisis semanal que hacemos todas las semanas sobre el mercado americano y en concreto el SP500. Hoy es lunes 14 de octubre y como todas las semanas hacemos un repaso a los eventos económicos más destacables que tenemos para esta semana. Por un lado tenemos el dato de inflación el día 16 y lo más importante que es exactamente el jueves 17 tenemos los datos de producción industrial y capacidad y luego el 18 el resumen de datos con el leading indicators que bueno es un indicador resumen que nos dice básicamente el entorno económico en el que estamos positivo o negativo. Desde un punto de vista técnico aquí vemos el gráfico del Dow Jones. Ahora mismo por indicadores estaremos en tendencia lateral. Vemos como el precio durante la semana anterior hizo un fuerte rebote de 14.700 rompiendo su medida de 50 sesiones y actualmente por encima de ese nivel psicológico de los 15.000. En cuanto a otros indicadores de momento comiencen a dar señales de fuerza pues posiblemente en las próximas sesiones vamos a entrar en tendencia alcista por indicadores de corto plazo. Este es el gráfico de la relación de volatilidad que se generó durante la semana anterior con las caídas que tuvimos durante el lunes y martes y de nuevo hubo una caída muy fuerte de volatilidad compañía de rebote. La relación de volatilidad de los mercados sigue siendo favorable para la venta de opciones y también para la toma de posiciones alcistas. Este es un gráfico de sentimiento. Vemos que el nivel de sentimiento en la comunidad inversora sigue siendo de miedo, sigue siendo un sentimiento bastante negativo, lo cual es propicio para la formación de un suelo y la toma de posiciones alcistas. Desde un punto de vista estacional, hay que recordar que octubre es un mes estacionalmente alcista, ligeramente alcista, con un rango entre el 0,3 y el 1%. Para esta semana el rango de movimiento más probable desde un punto de vista estacional es del 0,08 y del más 0,27%, es decir, una semana neutral o muy ligeramente alcista. Y desde un punto de vista de niveles, este es el gráfico del SP500, el rango más probable de movimiento para esta semana oscilaría entre el 1,720 y el 1,665, o sea, el rango de movimiento más probable. Bueno, como resumen para la semana, continuamos, a pesar del rebote de la semana anterior, los ciertos indicadores de riesgo aún permanecen activos, de ahí el punto rojo. Tenemos un mercado muy sobrecomprado en el corto plazo debido al rebote de la semana anterior. Un probable movimiento para esta semana sería un asentamiento sobre soportes, es decir, un movimiento lateral que iría en concordancia con la estacionalidad lateral de la semana. El rango más probable de movimiento sería 1,165, 1,720 y los eventos a destacar y a seguir durante la semana son los de producción industrial, indicadores líderes, que sería el viernes, y también una semana importante a efecto de la resolución en Estados Unidos sobre el techo de deuda que seguramente va a generar algo de volatilidad. Y bueno, con esto es todo, nos lo pedimos hasta la semana próxima, que tengáis un buen resto de semana. Gracias.